No como le escuchan yo, ya me corto la hueva, lo que ahora te ve, a nadie te ve la vea, no te veo, pero yo no sé tu vera, yo soy el puta, el puta yo soy, tu traigo es puta, yo aquí mando yo, yo soy el puta, el puta yo soy, tu traigo es puta, yo aquí mando yo. A ver María Purísima, ¿quién llegó? ¡Opa! ¡El mismo puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!